Los vecinos de Ballena, en el Cantón de Osa, acordaron trasladar las instalaciones del acueducto que sirve a varias comunidades de la zona al Instituto Costaricense de Acueductos y Alcantarillados, a la vez donar varios terrenos donde se ubican los pozos que tienen una buena cantidad de agua y que ya han sido verificados por funcionarios de la institución. Así lo confirmó la presidenta ejecutiva, Yamilera Astorga, quien estuvo en la zona el fin de semana, reunida con los miembros de la Junta que provee agua a la zona de Playa Ballena, además de personas de esta comunidad. La jerarca precisó que la importancia de esta cita radica no solamente en que la comunidad reconoce que es necesario poner a derecho la provisión de agua, sino que además este acueducto servirá para promover el desarrollo social y sanitario de la zona, asegurando la calidad de líquido y permitiendo a la institución tener un mayor contacto con los pobladores de esta zona costera. Otro aspecto es que los vecinos decidieron que una vez que el AIA asuma el acueducto, se estaría constituyendo una asociación ecologista para resguardar la calidad del recurso hídrico continental y del recurso marino de la zona, protegiendo así el patrimonio ambiental. También se proyecta la creación de una escuela ambiental para promover la educación de los niños y niñas de esta zona. Astorga precisó que esta decisión se convierte en un hito de doble vía porque fortalece los esfuerzos del AIA y de los pobladores de Playa Ballena en una alianza de voluntades.